Ah, ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo Un santo en prisión y una canción triste siempre Un santo en prisión y una canción triste siempre Un santo en prisión y una canción triste siempre Un santo en prisión que ha sucedido Un santo en prisión y una canción triste siempre Llega un solo, el solo, el solo Un santo en prisión y una canción triste siempre Oh, yo conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo Tú, un santo en prisión y una canción viste sin ruedas Oh, yo conocí un cielo sin ruedas Oh, yo conocí un cielo sin ruedas Y ahora sí que no puedo vivir sin el que yo Hay una celosión, la celos, tengo esos ojos para que tú Te he perdido, te he perdido, te he perdido Y me ha perdido, te he perdido, te he perdido Y me ha perdido, te he perdido, te he perdido, te he perdido Te he perdido, te he perdido, te he perdido Y ahora sí que no puedo vivir sin leyes Y ahora sí que no puedo vivir sin niña Te he perdido, te he perdido, te he perdido Y a ti que no puedo vivir sin ruedas Te he perdido y me fallo una mujer debajo de su camello Un ruido de sal y un barco abandonado en el incierto Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Me pido a cielos el mundo espero que en tus ojos no pueda vivir El recorrido del mundo entero y una cosa te vengo a decir Viajemos en el avión y desde el norte hasta el polo sur Vengo a un gran rojo sus hijos por este cielo Hola ¡Suscríbete! 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 En fin, en fin, en fin ¡Oh, you're right! 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 Oh, 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 you're right! ¡Suscríbete al canal! 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 No no, 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 no No no, 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 no 10 no, no 9 no, no, no 8 no, no 7 no, no 6 no, 5 no 4 no 3 no 2 no 1 no Are you with them? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!